Vamos a aparecer con música, por lo mientras esta noche les traemos la música 100% totalmente en vivo Sus servidores, Julio Scumbia, suena y dice Julio Con adicto a tu amor para toda la vikimanía siempre con Julio Scumbia Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Yari, mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque sabrosita Mueve tu collera Mi niña bonita Mueve tu collera Mi niña bonita Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa ¿Qué? 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 ¿ Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Ya di mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque sabrosita Mueve tu collera Mi niña bonita Mueve tu collera Mi niña bonita Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa El aplauso, el aplauso